Que uno vea ante un oficio tan noble y a la vez tan violento, ¿no? Como el de sentarse a contar una historia o relatarla. También está la impronta personal. ¿Cuánto estás trabajando en estos ratos? Me decías que lo de Cámara Gessler estuviste siete años. Yo estuve siete años con Cámara Gessler. En el medio creo que salió el oficinista y salió también un maestro, que fue como un paréntesis, como un zapping ahí. Siete años. Yo me había propuesto escribir una carilla por día. No pasar la carilla A4 a un espacio. Si me pasaba una línea, va de nuevo. Toma dos y va al corte. Y lo que me interesaba de Villa Gessler, el lugar donde yo vivía, donde vivo, es, aunque ahora circunstancialmente estoy más en Buenos Aires, escuchar al criollo que labura en el corralón, prestarle atención a la señora de clase media que va a la peluquería, prestarle atención al hotelero, prestarle atención a los pibes que vos sabés que son pibes chorros, escuchar todas las voces, lo que se llama una situación, digamos, de búsqueda polifónica. Pero a ti en más, yo leo cada vez menos ficción, leo ficción, leo cada vez más clásicos, pero en los últimos años me puse a leer cada vez más poesía. En general trato de leer poesía, cuando es poesía extranjera, en ediciones bilingües, para acotejar la traducción. Porque creo que un problema que tienen los narradores, es una dificultad, los narradores no leen a veces otra cosa que narrativa, entonces quedan como encapsulados en su propio gallinero, te quedás ahí preso. Mientras que el poeta tiene un grado de luz y de revelación, en aquella palabra que emplea, lo que nombra, que te permite mirar la escritura, yo prefiero hablar de escritura cada vez más y no de literatura, porque me parece que lo que importa es el hecho de la escritura, lograr una poética. Cuando hablamos de un tono, cuando hablamos de un registro, cuando hablamos de esta cuestión formal, yo te decía, para mí Walsh es un gran escritor, pero creo que no es solo un gran escritor por las investigaciones periodísticas, la denuncia, yo creo que se nota que es un gran escritor en el estilo que él tiene, manifiesta en la carta a la Junta. A mí me contaba Lilia Ferreira, su viuda, que cuando él lo escribía trataba de reproducir el tono de las catilinarias, cum catilina, es decir, eso es un escritor, un lector, alguien que escucha, se escucha. Y cuando vos lees... Un escritor es un lector. Omnívoro. Y cuando vos lees cartas y fotos, que son los dos cuentos que a mí me interesan particularmente de Walsh, donde él toma las voces de un pueblo, él construye dos relatos con textos a veces espurios, recortes de un periódico de las notas sociales del pueblo, el habla popular, entonces, el habla plebeya, eso implica prestarle atención al otro, escuchar, buscar una poética, construir una poética que es lo que a mí me interesa, ¿no? Es decir, ahora estoy trabajando un libro de cuentos, lo que me interesa es, si bien estos cuentos por ahí, algunos parten de Yehoff, o de relecturas de Yehoff, etcétera, etcétera, o de algunos autores rusos, es, bueno, ¿en qué lengua los cuentos? ¿En qué lengua trabajo? Y la poesía te permite ver esto. Yo, por ejemplo, hay poetas que admiro como Diana Bellesi, que es una gran poeta, y que leo con menuda atención, Calveira, ¿no? No solo Gelman, los que son ya como consagrados, sino hay una cantidad de poetas jóvenes que son muy interesantes, los poetas tienen una movida muy, sostienen movidas mucho más, más solidarias a veces que los narradores, ¿no? Se reúnen, se leen, recitan, entonces me parece que ahí en la poesía hay una búsqueda que creo que, de la cual los narradores tenemos que aprender, y esto no quiere decir escribir prosa poética, esto quiere decir poder ganar en la precisión, y en la contundencia, y en la eficacia de aquello que buscamos contar. Vos me contabas recién de tu interés por documentar las mujeres jóvenes que trabajan en los basurales, bueno, digo, hay que escucharlas, hay que ver, bueno, y con esa voz, ¿cómo construís un relato? Un relato que no sea lo fácil, ¡eh, boludo! Viste que ahora todo el mundo, cualquiera pone, ¡eh, boludo! y escribe fierita, hay mucha literatura fierita, o literatura que intenta ser fierita, el asunto es, ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿Cómo podés lograr un registro propio, encontrar una voz propia? Creo también... No sé si esto es claro o me voy por las preguntas. Yo quiero plantearte el hecho también de que nos ayudes a entender esa métrica de trabajo, también en el aspecto de que sos un lector voraz, ¿no? Me refería a eso, digamos, uno lo nombra a Walsh, o nombra, no sé, algún pope, ¿no? En el buen sentido, digamos, tipo que ha marcado, y son lectores voraces, digamos, bibliotecas enteras. Pero Walsh es autor de una antología del cuento extraño, en cuatro o cinco tomos, que ahora se volvió a editar, donde le pasa por encima a la antología de literatura fantástica de Borges, Bío y Celino Campo. Es un laburo monumental que había publicado a Yette en cinco o seis tomos, es una búsqueda de literatura fantástica extraordinaria, donde él opera como traductor e introductor de cada uno de los relatos. O sea, cuando decimos Walsh, Walsh es Walsh, no por las investigaciones solamente, eso puede hablar de los cojones del valor intelectual de Walsh, pero también había una fruición, había un gusto por la palabra, un gusto por la escritura. Eso, yo creo que un escritor se conforma con dos experiencias, la experiencia de lectura y la experiencia vital, pero si no tenés la experiencia de lectura, con lo que te pasó solamente, no vas a escribir un cuento ni una novela. ¿Sabés qué? A ver si me ayudás con esta. Hacía poquito descubrí, de rebote, unos cuentos infantiles hechos por el autor del Eternarta, por Walsh. O Estergen. Yo no sabía que escribía también literatura infantil. Era un gran autor de literatura infantil. Bueno, yo no creo en la distinción de género, no creo en esto de literatura infantil juvenil, como se dice ahora. O Estergen era un tipo que hablaba con la novela norteamericana No, 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 yo lo aclaro. O Estergen era un... Con Carlos Trillo le hicimos el último reportaje en vida. Yo lo conocimos a Estergen, yo lo conocí, no puedo decir que era su amigo, era un maestro, compartimos un trabajo, compartimos... Fuimos colaboradores de la misma editorial, ¿no? En dos editoriales. Y Estergen era un tipo que hablaba con la misma autoridad de novela norteamericana que de novela francesa. Leía tanto a Cortázar como a Bradbury, podía saber quién era Joyce y quién era Balzac y quién era Dickens y quién era Germán Melville. Esto habla de él, de su gran ductilidad. Yo también soy guionista de historieta, lo digo y la reivindico a la historieta como género cotidianamente, que me formé escribiendo guiones. Y Estergen era un tipo que escribió cuentos infantiles, tuvo colecciones, dirigió colecciones de cuentos infantiles y también literatura de ciencia ficción, que es un género bastante difícil, no cualquiera escribió ciencia ficción. Llegó a publicar, creo que en la revista Más Allá. Es un aspecto poco conocido, él se lo conoce más por el Eternauta, como autor de ciencia ficción o por Rull de la Luna, alguna de esas historietas. Pero lo que se ignora era que... También era un lector de Gauchesca, por eso él escribió Patria Vieja. Es decir, uno es la suma de sus lecturas, de sus lecturas. ¡Va de nuevo! Uno es la suma de sus lecturas. Y en ese contexto, digamos, que vos te parás ahí en el barro de esa construcción, ¿cómo ve a los pibes? Te traigo por lo que relatás en GESEL, que es lo último que le... Mirá, yo leo lo que producen muchos autores jóvenes. O sea, digo que no leo, pero leo, porque estoy informado, ¿no? Bueno, también porque doy taller. Creo que hay que esperar que decante todo lo que se está publicando, pero creo que está ocurriendo un fenómeno muy interesante que se está publicando mucho. Hay muchas pequeñas editoriales. Yo estoy en una editorial grande, otros compañeros míos de mi edad ya, cincuentones o sesentones, estamos ya en editoriales, editoriales, como te podría decir, de cierta magnitud, los PULS, Planeta, Random. Pero hay una cantidad de pequeñas editoriales chicas que están haciendo mucha movida, que están publicando muchos pibes nuevos y que lo interesante es que las editoriales chicas cuidan más a los autores a veces que las editoriales grandes. No siempre las editoriales grandes te cuidan. A mí me siento muy bien tratado en la editorial que estoy. Ya hace años, es una relación de amistad, conozco mis editores. Eran jóvenes cuando yo empezaba también. Pero estas nuevas editoriales también hablan de nuevos autores. Federico Falco, Pedro Mayral, Fernanda García Lau, Violeta Gorodiller. ¿Te puedo nombrar una...? Gabriela Cabezón Cámara. Te puedo nombrar una cantidad de... Y voy a dejar afuera unos cuantos, ¿no? Samantha Sueblin, Oliverio Coelho, Mariana Enrique, es una gran escritora de... Gran escritora. A mí me interesa mucho lo que hace Mariana. Entonces te digo, aparecen, surgen muchas voces nuevas. Yo creo que listo algo va a quedar. Porque listo... Aquí está. Lo que está. Soy Isla... Ra to blanco. Rращ Ooo Ocho